... Señora Lucía Muñoz de Saldaña, el llamado a los jóvenes a participar en este evento pictórico que se realiza por primera vez de esta forma, incluyendo a jóvenes y adultos. Cuéntenos un poco sobre ello. Bueno, este concurso se va a realizar el próximo fin de semana, sábado y domingo, en el Centro Religioso y Cultural de San Pedro y San Pablo, que es ubicado en Iquenau. Invita a todos los jóvenes, entre 12 y 17 años, en una categoría, y a mayores de 18, la segunda categoría adultos, a participar en este concurso pictórico Pintando Rengo. Ese es el objetivo. Gente de Rengo, esos son los que están invitados. Están las bases en la página web de la Corporación Cultural de Rengo. Están todos cordialmente invitados. La idea es que los colegios promuevan esta actividad a través de sus alumnos, de sus talleres, de sus departamentos de arte, para que tengamos una muy buena convocatoria, además que es un concurso novedoso, bonito en este tema. Va a tener recursos, premios, en dinero, en efectivo, además tenerlos presentados en el museo durante un tiempo y vayan saliendo todos estos talentos mostrándolos. Puede ser que se descubran nuevos talentos. Pero por supuesto, en la Catataria de los Jóvenes y también de los adultos, muchas veces pasa que están ahí, medio escondidos en sus talentos, y esta es una gran oportunidad para presentarles y conocerlos como renguinos. Y esta organización estamos tratando de que esto se conjugue plenamente y sea muy exitosa la actividad. Muchas gracias. Gracias a usted. Parte del proyecto educativo, nosotros estamos conscientes y tenemos la convicción que la educación y la cultura están indiserrublemente unidos. Entonces, desde un principio hemos tratado de incorporar elementos culturales en nuestro currículum, en el establecimiento y también en el desarrollo de todos nuestros alumnos. Así como a través de un convenio de colaboración con la Comparación Cultural de Rengo, se han ido realizando diferentes actividades y surgió la idea de realizar este concurso de pintura. Como una forma de rescatar lo que son el patrimonio cultural, arquitectónico y también natural de la Comuna de Rengo. Usted como educador, un llamado a los jóvenes a participar este próximo sábado en este evento. Sí, para todos los alumnos de todos los establecimientos educacionales en la Comuna, aprovechar, invitarlos, que aprovechen esta oportunidad, que tiene bastante significado para ellos, que permitiría desarrollar sus cualidades y al mismo tiempo rescatar lo que es el patrimonio de nuestra comuna. Don Humberto Latorre, gestor que impone el espíritu y el ánimo a esta actividad. Cuéntanos un poco cómo nace esta actividad histórica en la cual usted es el gestor principal. En primer lugar, como una conmemoración del Bicentenario de Chile, se creó un lugar de museo y religioso. Y a partir de esto, desde el primer año del nuevo siglo chileno, partimos con un concurso de pintura. Va a haber en el futuro un concurso anual. No todo es pintura, es distintas actividades creativas que impulsen a los rellinos a comunicarse entre sí y a crear. El próximo año va a ser de literatura en cuentos. Nos da la impresión de que usted, de alguna forma, está entregando todo su amor en estas actividades a su comuna, a aquella que le vio nacer de donde son sus padres. ¿Me equivoco o es así? Es así. Es mi herencia. Es por todo lo que he luchado. Yo jubilé en la Universidad de Chile como profesor de arte. Entonces quiero ahora todo lo que aprendí, todo lo que recibí, darlo a la comunidad rellena que es donde nació, nací y de donde proviene toda mi familia. Cuéntenos un poquito la idea de hacer las actividades en esta oportunidad pictórica. Más adelante, ¿quieren tomar otros temas culturales y desarrollar también este tipo de concurso? Sí. Todos los años va a haber uno que puede ser rotativo, pero como hay bastantes actividades, yo pienso primero en literario el próximo año y después folclórico y después puede ser fotográfico hasta llegar incluso a hacer un concurso nacional de canciones. Por último, una invitación a la gente, a la comunidad toda a participar este sábado y domingo en la actividad que usted está generando. Sí. Los quiero invitar no solamente a los que integran la ciudad de Rengo, sino que a toda la región provincial para que se entusiasmen y vengan a la participación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, nos encontramos con el señor Juan José Latorre, quien es presidente de esta corporación que está realizando esta tan importante actividad. ¿Un llamado a la gente? Sí. A mí lo que más me interesa es poder hacer un llamado a toda la gente que participe de este concurso, porque es un concurso que está dando un puntapié inicial, en este caso es pintura, para el lado cultural, para que en años venideros se hagan otro tipo de concurso del área cultural, pero lo importante es que es el primero, que se haga un llamado y la gente participe. Lo que más me interesa es que la gente se inscriba y venga a participar. Bueno, cuéntenos un poco, porque vemos una animosidad tan maravillosa en quién es el fundador de esta organización, de esta corporación, su tío. Exacto. ¿Qué significa estar, porque usted en cierto modo está tomando la herencia o tomando las riendas de una carreta que ya está tirándola hace mucho tiempo, su tío? Sí, bueno, él ha tenido todo un tema muy filantrópico, con Rengo en este caso, y con el tema cultural, creando esta fundación. Y él me conversa, y una de las cosas que le interesa es justamente que esta fundación tenga una proyección en el futuro. Y para eso, bueno, necesita gente comprometida y gente que tenga la iniciativa de que esto funcione y que sea de muy largo plazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos encontramos con la señora María Antonia Pulgar. Cuéntenos un poco sobre la actividad de comisario que usted tiene en esta actividad pictórica que se va a realizar este próximo sábado. Bueno, antes que nada, yo los quiero, bueno, quiero hacer un llamado, digamos, para que se inscriban. Y, bueno, contarles que las bases están en la página web de la Corporación Cultural de Rengo, www.corporacionculturalterrengo.cl. Ahí está cómo ustedes pueden participar, qué es lo que tienen que hacer, cómo se pueden inscribir. El papel mío en esta actividad es ser comisario, o sea, quién ve qué horas entran o no entran para que los otros jurados den su peredicto. Y soy parte también de este jurado en que estamos cinco personas. Cuéntenos un poco, se está integrando no solamente a los jóvenes, sino que a los adultos, buscando valores nuevos en esta actividad o en esta parte que a veces está tan dormida como es la cultura en el arte pictórico. Cuéntenos un poco, ¿cómo nace la idea de proyectar también a jóvenes en esta actividad? Bueno, con la conciencia de que existen muchos jóvenes y muchos adultos que realmente pintan y son artistas, y que no tienen una oportunidad concreta para poder hacer notar sus talentos, es que nace este concurso. Por lo tanto, es una real oportunidad para que ellos salgan a la luz. Entonces, ojalá es que esta iniciativa que se valore como tal, como una real posibilidad para que de Rengo surjan muchos talentos a la luz pública. Esperamos entonces que la gente responda este sábado y muchos inscritos. Y pueden hacer a través de internet o llegar el mismo día también de la actividad. Esto empieza a las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Hay una colación en la mitad de la noche. ¿Eggie Naut? 10-10. 10-10. Invitamos a toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.